Mi nombre es Javier Jara, estamos en la Quinta La Bancaria, prestamos el servicio de DJ, de música e iluminación, ambientamos lo que es la parte del salón, como se ve ahora con las columnas, la bola, cabezas móviles, tenemos láser también. Bueno, tenemos una amplia variedad de iluminación para poder hacer el evento de realidad en la noche cuando nos piden las cosas, ¿no? Mira, me dedico ya más de 15 años con el tema de la música, la iluminación. Estoy en este salón porque, bueno, la Quinta Bancaria me abrió las puertas donde yo puedo ingresar acá y tengo todo el sistema mío instalado fijo, ¿bien? Lo cual también me permite que también hago eventos afuera, tanto como eventos chicos, grandes, privados, sociales en general. Eventos al aire libre hacemos, digamos, en temporada alta, que es enero y febrero, hacemos muchos casamientos y cumpleaños de 15 en Quinta y en casas privadas también. Tenemos un sistema especial, la Narrai, que trabajamos con la marca italiana RCF, donde tratamos de concentrar todo el sistema en la pista donde nos vamos a ubicar en el baile, más que nada. Tenemos tres técnicos, tenemos seis DJs para elegir porque tenemos DJs que se dedican a los cumpleaños de 15, DJs que se dedican a los casamientos y otras fiestas sociales también. Y también tenemos los chicos de la técnica, que son los que arman y desarman también. Todos los equipos son italianos, tanto como Pioneer como RCF que tenemos montado en este salón y en los otros salones que tenemos también. Bueno, aparte del sonido y iluminación también prestamos servicios de pantallas de LED, como pantallas gigantes también para pasar videos también durante la noche. O el sinfín solamente que dura los 15 minutos nada más para lo que es la previa. Bien, y luego también tenemos fuegos en fríos, bombas de papel, espuma, robot de LED. Todos esos servicios son adicionales a lo que va a ser un evento. Mirá, lo que es la música, por eso te dije recién, cada DJ está para un sistema de cumpleaños de 15 de casamiento. Lo que sí, nosotros nos juntamos una semana antes en la oficina donde hablamos todo lo que es la gama de música. O sea, arrancamos desde el tema de entrada, pasando por recepción, cena, baile, el vals y el final de la noche. Pero todo eso elige el cliente. Bueno, y cualquier duda que tengan, me consultan, nos llaman, ahí están los teléfonos. Y bueno, muchas gracias por la atención.